Se escarcharía a Mirta Legrán ¿Tendrá bien sus partes que invitaron Mirta? No, las destelladas Santi ¿Vos sabés que anda caliente? Llama de Madariaga ¿Viste que anda caliente con Mirta? Pero llama, está para lo mejor o no Cuando levanta la vista, le digo Mirta a Hildo Ya sé que me explico En otra vida tuvimos algo ¿Vos sabés que anda caliente? Llama de Madariaga ¿Viste que anda caliente con Mirta? Pero llama, está para lo mejor o no Se deben quedar pegados, así como se ponen así Se abotona, ¿no? ¿Saben que me quema el de Mirta? Mirta es una mina que me gusta No, no es si me chupa un huevo A mí me gusta venir mucho, me invitan siempre para los primeros programas Hoy va a ir a Lola Paluta Pero tenía que estar acá esta noche No, no es si me chupa un huevo ¿Sabés que me molestó ella? Que tuvo un hijo puto y no lo reconoció Mirta está más allá del bien, del mal De todos, es un ejemplo ¿Sabés que me molestó ella? Que tuvo un hijo puto y no lo reconoció Igual eso es lo más cercano a la releza que tenemos Que lo escondió ¿Viste? Como esas cosas de antes de tapar la miseria familiar Pobre hijo, creo que sí, que es el que murió Bueno, muchas gracias querido